Estamos en la Casa Blanca en una entrevista con Juan González, él es el encargado para América Latina aquí en la Casa Blanca. Juan González, muchísimas gracias por esta entrevista con Deutsche Welle. Mucho gusto. Hablemos de la agenda del presidente Biden para con Latinoamérica. Había muchas críticas últimamente, por ejemplo, del senador Cain, es decir, personas que incluso apoyan al presidente Biden diciendo que no existe agenda de Estados Unidos con Latinoamérica. ¿Es eso cierto? El presidente tiene una historia muy larga en Latinoamérica, mucha experiencia. Nosotros en la realidad hemos navegado de una forma diplomática muy efectiva un periodo muy complicado político en todo el hemisferio. Creo que en la pandemia y la pospandemia el mundo ha cambiado, pero específicamente en Latinoamérica y el Caribe la política es algo que ha cambiado en todos los países. Y nosotros hemos enfocado en una política en donde cualquier gobierno que ha sido elegido democráticamente vamos a buscar áreas de cooperación y eso lo hacemos a través del espectro político. Entonces eso es una política afirmativa que representó un cambio muy importante de la administración Trump, que es elevar la diplomacia nuestra. Juan, pero ¿cuál es la agenda del presidente Biden en América Latina? Fundamentalmente, y él lo dice en cada oportunidad, que nosotros avanzamos una visión de un hemisferio que sea próspero, democrático y seguro. Y que fundamentalmente está en nuestro interés. Lo que uno a veces ve en las noticias es el enfoque en el tema migratorio, pero el presidente ve las raíces de la migración como el reto más importante. Entonces nosotros a la vez que estamos cooperando dentro del contexto y el marco de la declaración de Los Ángeles, que se firmó en la Cumbre de las Américas, volver realidad en la iniciativa del America's Partnership, que es algo que él lanzó en la Cumbre de las Américas, ese fue el tema que fue lo que levantó la conversación en la reunión o la convocación del senador Cain en el Congreso. Y ellos quieren ver una agenda económica. El enfoque nuestro ha sido en gran parte en Norteamérica, como la prioridad más grande nuestra, no solo regional, sino global. Y ahora los 12 países son no solo los más impactados por la migración, pero son países con los cuales tenemos acuerdos de libre comercio o de inversión, en donde esta iniciativa busca construir por encima de eso. No es solo migración, como dices y me acabas de decir, el foco de la agenda para América Latina es prosperidad, democracia, estabilidad, seguridad. Pero veamos lo que está sucediendo en Guatemala. Un presidente electo cuyo partido, a pesar de que ha sido electo, es bloqueado, está siendo prohibido. Un candidato a la presidencia en Ecuador, asesinado. Un país, Perú, con seis presidentes en seis años. ¿Dónde está ahí el foco de Estados Unidos en América Latina? ¿Dónde está ahí la democracia, la seguridad? ¿Cuáles son las políticas que hacen en ese aspecto? Dejaste afuera a la situación en Haití, a la crisis humanitaria en Cuba, a la situación en Venezuela, a los cambios. O sea que es un hemisferio complicado hoy en día. Y yo diría que donde nosotros hemos tenido mayor impacto, y el ejemplo de Guatemala es las iniciativas nuestras de anticorrupción y de promover democracia, tiene un énfasis en la diplomacia. Nosotros sí usamos herramientas como sanciones, pero también hemos podido balancear relaciones muy complicadas en países como Guatemala, donde tenemos áreas de acuerdo. ¿Está funcionando? Está funcionando. Hay áreas de acuerdo y hay áreas de desacuerdo. Yo diría que en el periodo electoral en Guatemala, en gran parte el rol de los Estados Unidos, abogar por el respeto de la decisión de los guatemaltecos, ha llevado un gran peso en apoyar el proceso transicional del presidente electo Arevalo. Pero seguimos trabajando con el presidente Yamatey, porque tenemos áreas de acuerdo y áreas de desacuerdo que tendremos con cualquier gobierno. La realidad es que toda Latinoamérica en este momento, en la pospandemia ellos se han recuperado de una forma muy lenta y las dislocaciones políticas y económicas han sido unas que se han sentido a través de todo el hemisferio. La situación en Ecuador es algo que viene ya de varios años y nosotros hemos incrementado la asistencia y el apoyo en la seguridad y combate a antinarcóticos, pero al fin y al cabo la realidad es, al igual que hacemos eso, tenemos que avanzar una agenda económica a la vez. El reto en el hemisferio es uno que tenemos en otras partes del mundo, es que la mayoría de Latinoamérica y del Caribe son de ingreso medio o para arriba y eso limita las herramientas que tenemos nosotros, como un gobierno, por ejemplo, la reunión ayer en Costa Rica, no tenemos misión de USAID en Costa Rica. A los bancos multilaterales y las otras instituciones globales, nosotros hemos estado liderando reformas globales que beneficiarán a Latinoamérica y otras partes del mundo, pero no son cosas que se resuelven de un día para... Y no es algo que se escucha mucho estando aquí en Washington, escuchamos todos los días sobre el apoyo a Ucrania, sobre la narrativa que se tiene de la lucha que existe ahora entre democracias y autocracias, así es como lo dice el presidente Biden, y por eso la necesidad de apoyar a Ucrania en esta guerra. Pero ¿qué sucede con las democracias inestables en la misma región? ¿Qué sucede con la política con los vecinos directos? ¿Por qué no escuchamos de eso todos los días algo estando en Washington? Siempre escuchamos esa comparación entre Ucrania y Latinoamérica. Es importante, la distinción es que la invasión de Rusia a Ucrania no es algo que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial y es algo que tiene un impacto global. El presidente ha mantenido un enfoque muy activo en la situación de Ucrania, en organizar y coordinar de forma muy cerca con Europa y el resto del mundo para mandar un mensaje muy claro a Rusia de que no se ataca a civiles de la forma que lo hizo injusto. Pero eso no detracta de los retos muy serios que tiene la democracia en el hemisferio. Para nosotros, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, la democracia es un dividendo estratégico que para nosotros representa la estabilidad. Como nosotros hemos abogado en esa área, y doy el ejemplo de Colombia, durante la campaña electoral en Colombia había un debate político aquí en Washington sobre si podíamos apoyar o no apoyar a la candidatura del presidente Petro. El enfoque nuestro ha sido, y si nosotros tenemos credibilidad en el tema de democracia, tenemos que enfocarnos en el proceso, no en los resultados. Entonces, en todos los procesos electorales en Latinoamérica y el Caribe, nos hemos enfocado en las instituciones, en procesos transparentes, pero a la vez mucha de la estabilidad que se está viendo ahorita en Latinoamérica y el Caribe son la falta de políticas económicas y más ampliamente el funcionar de los gobiernos de poder responder las necesidades de estos gobiernos. En países como Colombia, Ecuador, Bolivia, antes de la pandemia había manifestaciones por todos estos países, esos regresaron después de la pandemia porque ciudadanos sienten que sus gobiernos no están respondiendo. Eso es algo que los Estados Unidos no puede resolver, pero puede trabajar con gobiernos, sociedad civil, la agenda climática de los Estados Unidos, la cooperación económica, pero también más que nada es tratar de dejar muy claro que a nosotros no nos importa que un gobierno sea de izquierda, de centro o de derecha, mientras gobierne de una forma democrática siempre vamos a buscar una forma de trabajar. El gobierno estadounidense dice no estar en contacto con el actual gobierno en Venezuela porque no lo reconocen. ¿Quién es para ustedes el presidente de Venezuela? ¿Quién es el ejecutivo en Venezuela? Bueno, nosotros reconocemos la legitimidad todavía de la Asamblea General del 2015. Ellos decidieron cambiar su estructura, pero para nosotros ellos siguen siendo de forma legal y política el interlocutor nuestro. No hemos dicho que no tenemos diálogos o intercambios con representantes de Nicolás Maduro. De hecho, yo fui el marzo pasado. Tenemos a Roger Carstens, que aboga para la liberación de americanos detenidos. Él tiene diálogos con ellos. Y sí tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos, pero el enfoque nuestro es apoyar al esfuerzo de la Plataforma Unitaria, que ha presentado un calendario electoral muy sensato y pragmático. Y nosotros hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a levantar sanciones y acompañar un proceso que lleve a elecciones. Ese es también un cambio muy importante y definitivo en la política nuestra de la administración previa, que ellos pensaron que una política de presión máxima iba a llevar a cambio de régimen. El enfoque nuestro ha sido apoyar un proceso de negociación y dejar muy claro que vamos a levantar sanciones en base a pasos concretos que le den la oportunidad a los venezolanos a decidir quiénes son sus líderes. ¿Les preocupa lo dividida que está la oposición en Venezuela? Bueno, hay que entender la oposición venezolana. Es como si los demócratas y los republicanos tuviesen que trabajar juntos en contra de una ruptura en la democracia del país. Ellos tienen debates que van a tener. Nosotros estamos 100% a favor de aquellos venezolanos que quieren democracia en su país. Y hay elementos de democracia en Venezuela. Hay gobernadores y alcaldes que han sido elegidos y están gobernando de forma democrática, pero el espacio democrático se ha cerrado. Y nosotros lo que estamos pidiendo, y hemos podido expandir el consenso a favor de una dirección democrática en Venezuela, porque la política nuestra, hemos dejado muy claro, es una ruta electoral, no es cambio de régimen. Es dejar que los venezolanos decidan no imponer un resultado a la dirección del país. Juan, una pregunta más sobre la creciente influencia de China en la región y también los vínculos con Rusia que tienen algunos países. ¿Esto preocupa a Estados Unidos? ¿Qué políticas se piensan o qué estrategia tiene Estados Unidos para balancear quizás esa creciente influencia China y Rusia en la región? Hay ciertos vínculos históricos con Rusia que existen en elementos de Latinoamérica, pero un rechazo unánime de la invasión de Rusia en las Naciones Unidas por Latinoamérica y el Caribe. Y lo que nosotros hemos visto es una gran preocupación por las acciones de Rusia, no solo en Ucrania por lo que representan, pero el impacto sobre ellos. Ahora lo de China es un importante debate porque no podemos comparar los Estados Unidos y China porque nosotros somos un gobierno democrático donde el sector privado decide dónde van a invertir sus recursos. Si medimos a los Estados Unidos como gobierno y al sector privado, la cantidad de inversión y el tipo de inversión es algo al cual China no se compara. Eso sí, nosotros en la política nuestra hacia Latinoamérica, cuando se respectó a China hemos dejado muy claro que no le estamos pidiendo a la región que escojan entre nosotros y China. Pero hay ciertos elementos de la política internacional china, la expansión militar, la falta de donde a ellos no les importa el tipo de régimen, no les importa si hay violaciones de derechos humanos, no les importa si hay un cerrado del espacio democrático. Eso sí nos preocupa porque, como dije, el consenso que existe democrático es algo que ha ayudado a la izquierda a llegar al poder. Lula nunca hubiera sido presidente si no fuera por un espacio democrático. Nosotros abogamos de una forma robusta por la democracia en Brasil en esta última elección y vemos que es algo en donde ese consenso se debe mantener. Y eso para nosotros es la distinción muy importante, pero la otra, como dije, sí tenemos límites a las herramientas que nosotros tenemos en Latinoamérica y tenemos que adaptar al momento actual. Y eso es parte que tienen que evolucionar las instituciones multilaterales, pero nosotros también tenemos que estar presentes y activos. Y el America's Partnership es una gran parte de esa iniciativa para construir encima de los acuerdos de libre comercio que hemos desarrollado por ya casi 30 años, pero en ciertos países no han ayudado a bajar la desigualdad y no han ayudado a que estas economías se diversifiquen o que suban en la cadena de valor. La única forma sostenible de manejar la migración, la inseguridad, los cambios políticos que han pasado en Latinoamérica y el Caribe es si hay prosperidad en estos países, prosperidad compartida. Sin eso, los países de Latinoamérica y el Caribe no van a tener éxito. Pero ellos muestran también esa tendencia hacia China, por ejemplo, Argentina, permitiendo que se abran cuentas en yuan o incluso también ese acercamiento dentro de los BRICS, donde Argentina y Brasil ya están presentes. El mundo ha cambiado y nosotros, el G20 se formó en los 90s después de la crisis financiera para expandir la representación más allá de la G7, que ha sido para nosotros un gran enfoque. Hoy en día tenemos que asegurar que instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, representen voces más amplias de todo el mundo, del, entre comillas, sur global. Eso es bastante importante. Entonces, nosotros estamos enfocados en eso. Ahora, otros agrupamientos, yo creo que se deben de medir en lo que ellos pueden lograr en términos concretos. Pero, de nuevo, vuelvo a enfocarnos aquí que en Latinoamérica y el Caribe, el gran beneficio, la gran fortaleza que todos compartimos son sistemas democráticos que permiten que los votantes sean los que decidan el futuro, no que alguien se quede en el poder por 20, 30 años. Es algo que para nosotros lo vemos como algo que no permitiría que Lula, que Petro, que otros líderes de izquierda pudieran llegar al poder hoy. Entonces, yo creo que es importante hacer esa distinción. Nosotros estamos muy confiados en nuestra habilidad de competir con China, cooperamos con ellos y, al fin y al cabo, el objetivo nuestro, como dije, del presidente es avanzar una visión para Latinoamérica que sea democrática, próspera y seguro, como algo que está fundamentalmente en nuestro interés nacional. Juan González, muchísimas gracias por esta entrevista. A ti.